¿Qué tal amigos de la tribuenlinea.net? Día 2 con el X2. Disculpen a la gente de Nokia, pero voy a hacer esto. No aguanto los plastiquitos. Ya voy dos días haciendo el tema de haber cambiado de celular a uno un poco más bajo. Extraño mi N8, pero hay unas cuantas cositas nada más para contarles. Primero, puedo ver mis correos todo bien, puedo ver todo lo que es el tema de redes sociales sin ningún problema. En verdad es bastante completa por ese lado, tiene más conectividad incluso que el propio N8 en algunos momentos. El correo push es brutal, pero hay unos cuantos detalles. Primero, si se dan cuenta, la velocidad. A ver, ahí está. Ah, se fue. La velocidad es hecha. O sea, no llega ni siquiera a 3G, lo que me limita un poco en la descarga de contenido. Segundo, no es multitasking, tengo que cerrar una aplicación y abrir otra. Y tercero, la cámara. Definitivamente una cámara que llega a 0.3 megapíxeles no ayuda en nada. Pero hasta ahora, por lo menos bien, en cuanto a los servicios básicos de conexión y comunicación, mis dos cuentas de correo las puedo abrir, puedo tuitear, puedo poner Facebook. No puedo tuitear fotos. Es lo único que me frustra un poco. De batería anda muy bien. En verdad la he cargado ayer en la mañana y ni siquiera ha bajado las rayas. Usualmente cuando uno está durmiendo, quiere ver la hora y tiene el equipo bloqueado. En el caso del N8 tú tienes el protector de pantalla que te dice la hora. En este caso tienes que chancar el botón de fin de llamada para que te salga recién la hora. En verdad las funciones básicas están bastante completas. He estado probando la rabia, funciona muy bien. El reproductor de música, jala mis portadas. Tiene muy buen parlante. El de acá atrás es un gran parlante. Suena muy bien. Pero hasta ahora, bueno, extraño un poco el N8. Ese es el día 2 entonces con un S40. Y aquí lo viene 8 de vuelta, pero vamos a tratar de ser menos deseosos o menos ansiosos en la recuperación del mismo. Esto es el segundo día del S40 aquí en nativo en línea.net. Ya mañana volveré y les contaré cómo pega.